Haber dejado solo frente a los poderes a un país pequeño como Grecia y endeudado hasta la ceja es una responsabilidad de la izquierda europea y que hablamos mucho de internacionalismo pero no lo practicamos nunca. Hablamos de europeísmo de izquierda pero eso es pura declaración. Yo me miro en el espejo en positivo y en negativo de Grecia. En positivo es posible llegar al gobierno desde una fuerza política como se dice. Dos, una vez que tiene el gobierno tu poder no es tan grande como se tenía antes porque existe la institución europea y los poderes económicos europeos. Por eso hace falta una estrategia alternativa que es la unidad popular, una estrategia de movilización y de lucha social. Cuando tú llegas al gobierno el conflicto social no desaparece sino que cambia de forma y tú tienes que crear en España una amplísima unidad para hacer políticas sociales, cambiar el modelo productivo y hacer nuestras transiciones socioecológicas que las tenemos que hacer pero eso se hará en conflicto con la institución europea y con los grandes poderes europeos. Es decir, hay que combinar la lucha en España con crear una red de solidaridad, de complicidad y de unidad con las izquierdas del sur de Europa y si es posible con las izquierdas del norte, cosa que no es fácil.